La plataforma de videos más importante de la red está de cumpleaños. Sí, el gran YouTube acaba de apagar apenas 10 velitas, aunque pareciera que ha pasado toda una vida. Y es que esta web definitivamente cambió la forma en que vemos videos. Por eso, a lo mejor, ni siquiera recordamos cómo era el Internet antes de YouTube. Así que a continuación, un paseíto por el vertiginoso amo y señor de los videos de Internet. Open Gangnam Style Steve Chen, Chad Harley y Judd Karim, quienes en ese tiempo trabajaban en PayPal, tuvieron la gran idea de montar un sitio web en donde se puedan ver, subir y compartir videos de forma fácil y segura, creando TuneIn Hookup, que más adelante se convertiría en YouTube. Así fue que el 14 de febrero de 2005, se abrió oficialmente el dominio del portal. Y el 23 de abril de ese año, fue lanzado este video de tan solo 18 segundos, grabado en el Zoológico de San Diego, en California. Pues sí, el protagonista no es nada menos que Job Karim, uno de los fundadores de la web, y este video no es nada menos que el primero de los millones que se subirían a lo largo de estos años. Clips reales y personales tomados por gente ordinaria. Era la premisa de los jóvenes creadores. Y sí que la vendieron bien, ya que un año después, YouTube registró más de 100 millones de reproducciones diarias, y pues claro, el gran Google le hizo ojitos. Y así fue que se realizó la millonaria compra por más de 1.600 millones de dólares. Este fue el video de agradecimiento de los cofundadores al vender su creación al gigante del buscador. Pero como era evidente, el éxito de este sitio web hizo que no solo se suban videos hechos en casa, sino que además se empezaran a difundir videos de canales de televisión. Así fue que YouTube decidió firmar alianzas con algunos estudios de Hollywood y cadenas de televisión, para evitar problemas por derechos de autor. Lo mismo empezó a pasar con los videos musicales que encontraron en YouTube su gran plataforma de exhibición. Y es que cuando los artistas empezaron a notar esta tendencia juguetona de los usuarios de subir sus videos cantando, No dudaron en usar este medio como el trampolín ideal para impulsar sus carreras. Así fue que según la crítica, YouTube le arrebató el poder a MTV y lo puso en manos de la gente. Y vamos, hasta semillero de talento ha sido, si no recordemos cómo fue que se hizo famoso Justin Bieber. El avance de YouTube y a su vez el surgimiento de celulares con mejores cámaras, permitió que la calidad de los videos fuera mejorando paulatinamente. Se empezaron a producir mejores piezas audiovisuales exclusivamente para esta plataforma. Y este fenómeno impulsó lo que hoy llamamos la democratización de la información. Ya que hoy cualquier usuario que tenga un celular puede grabarse, colgar su contenido en la web y hacerse famoso. Estos son los denominados YouTubers, quienes se han convertido en las nuevas celebridades de estos tiempos. Tanto es así que tres de ellos entrevistaron al mismo presidente Obama. ¿Qué mejor prueba que su fama? Y es que el éxito de YouTube es rotundo. Cada mes se miran 6 mil millones de horas de video, lo que equivaldría casi a una hora por cada habitante del planeta. Y esto a su vez se traduce en 684 mil años de video cada cuatro semanas. Y es que no podría ser de otra manera si es que por cada minuto YouTube recibe 100 horas de video en su plataforma. Se vienen grandes cosas para esta infinita biblioteca que hasta ha rescatado entre sus archivos material tan antiguo como las incursiones en el cine de Méliès, joyas de Chaplin o filmaciones reales de la Primera Guerra Mundial. Según Google, el alto tráfico del portal aún no se puede traducir en las ganancias que esperaba, por lo que planea transmitir más eventos en vivo, sobre todo producidos por ellos mismos como los YouTube Music Awards. Y hasta planea competir contra Spotify con su versión propia llamada YouTube Music Key. En fin, sin duda, 10 años que cambiaron literalmente la manera de ver el mundo. ¡Feliz cumpleaños, Mr. YouTube! ¡Feliz cumpleaños, Mr. YouTube!